A las callas Vidas, a mí me da igual Sabes que te quiero Alto Me lastimas No puedes cambiar Por eso estás hecho Y sé que yo estuve mal Y tú Solo existías Sé que yo estuve mal Tal vez No quería darme cuenta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Alto Me lastimas No puedes cambiar Por eso estás hecho Sé que yo estuve mal Y tú Solo existías Sé que yo estuve Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tal vez No quería darme cuenta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Suele Pasar Me suelo equivocar Suele Pasar Me suelo equivocar Me suelo equivocar Ah, 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 ah Ah, 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 ah